¡Hola chicos! ¿Están listos para el desfile de Halloween? ¡Está por comenzar! ¡Eres un fantasma! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! ¡Un esqueleto aterrador! ¡No se preocupen! ¡Supercamión llegará al fondo de esto! ¡Supercamión, podemos hablar, por favor! ¡Hay un esqueleto asustando a todo el mundo! ¡Puedes ayudar, supercamión! ¡Rápido! ¡Un camión monstruoso! ¡Qué buena idea! ¡Ve por él, supercamión! ¿Vas a saltar el desfile, supercamión monstruoso? ¡Genial! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es supercamión! ¡Oh! ¡No es un esqueleto real! ¡Vamos al desfile! ¡No de nuevo! ¡Cuidado! ¡Está lanzando bombas de huevo! ¡El humo está cubriendo a todos en el desfile! ¡Vamos a atrapar a ese villano! ¡Es un llamado para la ST-3000! ¡Vamos a atrapar a ese villano! ¡No te podrás esconder nunca más! ¡Te atrapamos! ¡Es Krakumai, el travieso! ¡Aprendieron una muy buena lección, bebés! ¡Es solo la decoración! ¡Recuerden! ¡No todo es lo que parece ser! ¡Wow! ¡Máximo! ¡Eso fue asombroso! ¡Hola, Carl! ¿Es tu turno ahora? ¡Parece que alguien necesita ayuda, Carl! ¡Será mejor que pares tus acrobacias por ahora y vayas a casa de inmediato! ¡Es Krakumai! ¡Es Krakumai! ¡Está en la carrera de patos en el canal! ¡Miren! ¡Miren! ¡Todos los patos están atrapados en el agua y comienzan a acumularse! ¡Oh, no! ¡Si el agua se desborda, habrá una inundación! ¡El agua está cada vez más alta, Carl! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Hay muchos patos amontonados! ¿Cuál podría ser el problema? ¡Ajá! ¡Allá va el pato! ¡Mira toda la basura que hay en el canal! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿En qué te vas a transformar?! ¡Ah, vaya va! ¡Jeje! 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 ¡Eres un super camión de basura! ¡Fantástico! ¡Nadie debe tirar basura al agua o al suelo! ¡Para eso están los botes de basura! ¡Vas a tener que trabajar más rápido, super camión! ¡El agua todavía está muy alta! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Buen trabajo, super camión! ¡Ahora el canal está limpio! ¡Los patitos de goma se mueven muy bien ahora! ¡Y el agua ha bajado! ¡Oh no! ¡Un bebé está tratando de empujar un pato de goma con su neumático! ¡Se va a caer! ¡Rápido! ¡No puede flotar! ¡Tiene la chaqueta de seguridad! ¡Él está bien! ¡Lo hiciste, super camión! ¡Gran trabajo! ¡Eres un héroe! ¡Y aquí hay un premio para ti, super camión! ¡Por enseñarnos a colocar la basura donde se debe! ¡Tendremos así un planeta más limpio y saludable! ¡Eso fue increíble! ¡Ustedes dos son autos de acrobacia! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Necesitan a super camión! ¡Carrie ha horneado un hermoso pastel de chocolate para el cumpleaños de Amber! ¡Walter quería llevarlo al hospital! ¡Pero hoy hace tanto calor que se derretirá por completo para cuando llegue allá! ¡Tienes que salvar la fiesta de cumpleaños de Amber, super camión! ¡El pastel no puede derretirse! ¡Es increíble el calor que hace hoy! ¡Mira, super camión! ¡Walter te mostrará lo rápido que el pastel comienza a derretirse! ¿Cómo lo vas a transportar al hospital? ¡No hay otra manera! ¡Tienes que transformarte, ¿no? ¡No hay otra manera! ¡Tienes que transformarte a la comida! ¡Vámonos! ¡Súper Tren! ¡Eso es genial! ¡Walter toma el pastel y entra al carro de Super Camión! ¡Está muy fresquito allí! ¡Muy bien, Super Camión! ¡Al hospital! ¿Qué pasa, Super Camión? ¿Por qué te detuviste? ¡Oh, no! ¡Las pistas están en mantenimiento! ¡Tenemos que ir al revés! ¡Oh, no! ¡Walter olvidó tomar la vela! ¿Qué vamos a hacer? ¡Super Camión! ¡Detente! ¡No puede escucharnos! ¡Carrie, usa un atajo para atrapar a Super Camión! ¡Vamos acá! ¡Oh, no, Carrie! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Frena con fuerza! ¡Esto no está funcionando! ¡No te detendrás a tiempo! ¡Usa la ST-3000! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Amentáselo feroz! ¡Tienes que liberarlos! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Carrie está a salvo! ¡Feliz cumpleaños, Amber! ¡Gran idea, Frank! ¡Eso los va a enfriar! ¡Salvaste el día, Super Camión! ¡Muchas, muchísimas gracias! ¡Un giro en 180! ¡Buen truco, Jerry! ¡Muy buena llegada, Jerry! ¿Alguien necesita de Super Camión? ¡Vamos, Carl! ¡Carl! ¡Marley ha pinchado sus cuatro neumáticos! ¡Es una tragedia! ¡Porque hoy se presentaba en la pista de carreras! ¡Máximo tiene neumáticos nuevos para Marley! ¡Pero es demasiado pesado para levantarlo! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Carles! ¡Oh! ¡Carl! ¡Puedes ayudar a Massimo! ¡Ese neumático es demasiado pesado! ¡Ah! ¡Eso no se ve bien! ¡Necesitamos un vehículo fuerte para mover esos neumáticos! ¿Te vas a ir a transformar? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Un camión monstruo! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Buen equilibrio, Carl! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Solo quedan dos más! ¡Wow, super camión! ¡Te gusta superar tus límites, ¿no? ¡Bien hecho, Carl! ¡Los cuatro neumáticos están en su lugar! ¡Ahora tenemos que levantar a Marley para cambiar sus neumáticos! ¡Inténtalo, super camión! ¡Tu fuerza no es suficiente! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La ST-3000? ¡Oh, por supuesto! ¡Una grúa! ¡Eres un genio! ¡Muy bien! ¡Levantemos este monstruo! ¡Máximo! ¡Ahora puedes cambiar los neumáticos! ¡Ajá! ¡Buen trabajo! ¡Quedan dos más! ¡Fantástico! ¡Marley tiene neumáticos nuevos! ¡Esos neumáticos nuevos son increíbles! ¡Gracias, super camión! ¡Buenos! ¡Carrie! ¿Cuál es tu prisa? ¿Walter no ha aparecido para trabajar? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Creo que necesitas ayuda! ¡Hey, Carl! ¡Carrie necesita tu ayuda! ¡Oh, te estás perdido y ella no sabe dónde está! ¡Oh, te estás perdido y ella no sabe dónde está! ¡En a todo! ¡Mané, me! ¡Ah, ah! ¡Supertras! ah ¡pobre Carrie! ¡Ella realmente necesita algo de ayuda! ¡Creo que Super Camión tiene una idea! ¡Manuel, Renato! ¡Un helicóptero! ¡Super genial! ¡Un helicóptero! ¿Te diviertes siendo un helicóptero? ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ahora hay que encontrar a Walter! ¡No parece andar por la tienda de neumáticos! ¿Dónde está? ¡Vale, ven! ¡Walter tampoco está en el parque! ¿Dónde podría estar? ¡Espera! ¿Qué has visto? ¡Oh, es Walter! ¡Te ves en problemas, Walter! ¿Ibas muy rápido al local de Carrie cuando accidentalmente saliste del puente? ¡Oh, no! ¡Será mejor que seas rápido, Super Camión! ¡O Walter caerá al agua! ¡Muy bien pensado, Super Truck! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡El ST-3000! ¡Es una grúa para levantar a Walter! ¡Veamos cómo ayudará a salvar a nuestro amigo! ¡No te preocupes, Walter! ¡Super Camión te salvará pronto! ¡Casi ahí! ¡No te preocupes, Walter! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gran trabajo, Super Camión! ¡Gracias, Super Truck! ¡Vamos a decirle a Carrie que estás bien, Walter! ¡Nos vemos pronto, Super Camión! ¡Carrie se complace al ver que estás a salvo, Walter! ¡Wow! ¡Walter tiene un regalo para ti, Super Camión! ¡Wow! ¡Cuidado, Walter! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hasta la próxima, todos! ¡Gracias de nuevo, Carl! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡mm! ¡ahhh! ¡No! ¡Eh! ¡Oh ahhh! ¡Ah! 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 ¡Uh, uh oh! ¿Huh? ¡Ahhh! ¿Estás en camino a entregar cartas? ¡Jerry tuvo un accidente mientras corría con Marley! ¡Es hora de que Super Camión ayude a Jerry! ¡Super Camión! ¡Tendrás que transformarte para liberar a Jerry de la nieve! ¡Ajá! 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 ¿Super Camión se supone que debería salvar a Jerry? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuidado con el semáforo, Super Camión! ¡Debes traer la ST-3000 rápido! ¡Ajá! ¡Buena salvada, Super Camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Jerry finalmente es libre! ¡Bien hecho, Super Camión! ¡Ha salvado el día otra vez! ¡Sest script! ¡Vamos las aves! Gracias.